Una de las personas que nos acompañan, como siempre agradecerles su asistencia, agradecerles en esta mañana que estamos empezando julio ya, el año se ha pasado rápido, ha sido cansador, hemos tenido diferentes realidades desde cada uno de los territorios nacionales, nos acompaña gente del norte, del centro, del sur de Chile, como directora de Liderando Escuelas, le habla María José Zafie, en representación de Romina, José Manuel, Catalina, muy contenta de ver muchas caras conocidas, familiares ya con las que nos vinculamos a lo largo de estos cinco años, de verdad muy contentas de esta comunidad, del programa Liderando Escuelas que hemos ido formando, y agradecerle especialmente a Bárbara Soro que nos acompaña, Bárbara pertenece al equipo de la Universidad Católica de Valparaíso, en Bárbara, si tú puedes ahí levantar la mano para saludarnos, y contarnos también Bárbara, en cuál ha sido tu experiencia actual en educación, para que la comunidad Liderando Escuela también te conozca con mayor cercanía, y contarles a todos y a todas también que el chat está abierto para realizar preguntas, comentarios, y que también dejamos en el chat, en nuestro link al canal de YouTube, donde pueden registrarse para ver este taller que también va a quedar subido, los otros talleres que hemos realizado, y también las tutorías, para saber cómo utilizar Liderando Escuelas. Le agradecemos especialmente a Bárbara por acompañarnos hoy día, con una temática tan relevante como es el uso de datos con sentido. ¿Cómo los datos y la evidencia cobran vida según el contexto de nuestro establecimiento y según el uso que le demos? Muchas gracias Bárbara, y te dejo la palabra para que le cuente a la comunidad de Liderando Escuela cuál es tu experiencia en educación, y cuáles van a ser los objetivos que trabajaremos hoy día. Muchas gracias María José, muchas gracias al equipo de Liderando Escuelas por invitarme, y bienvenidos a todos los que están aquí conectados, muy contenta de ver caras nuevas, siempre he entretenido eso. Les cuento, yo soy Bárbara Soro, trabajo en la Universidad Católica de Valparaíso, hace al menos seis años, y ahí he estado trabajando en liderazgo educativo, y desde ahí he estado especializándome cada vez más en temas de uso de datos, en temas de cómo lideramos con las creencias, visibilizando las creencias, también trabajando muy fuertemente con los niveles intermedios, o sea, con los sostenedores. Y bueno, haciendo de todo un poco como todo. Eso. Y bueno, lo que les quería contar hoy día un poco, lo que quería que pudiéramos conversar, o sea, yo les voy a mostrar algunos contenidos, pero principalmente me gustaría que pudiéramos interactuar un poco, tiene que ver con gestionar datos con sentido. Es decir, cómo hacemos que los datos que constantemente estamos recopilando tengan sentido para nosotros más allá de simplemente recopilarlos y rendir cuentas. Voy a compartir pantalla para comenzar. Un momentito. Ahí se ve perfecto, Bárbara. Se ve muy bien. Súper. Voy a... Bien. Hola, buen día. Buen día. Disculpen que me demore un poquito, que estoy en la escuela. Se ve bonita, buen día. Qué bueno que se conecten desde la escuela. Bien, entonces vamos a comenzar con este pequeño taller. Y para comenzar me gustaría como invitarlos a que ocupemos datos. Entonces para esto lo que voy a hacer es compartirles un link de un menti y que así podamos como ver en conjunto esto. A ver. ¿Dónde se me fue el chat? Un momentito. Se me desapareció el chat. Si quieres me lo envías directo a mí, lo pongo yo en el chat, Bárbara. No, no, pero ahí está el chat. Ya. Entonces, les compartí ahí un link para que se conecten y podamos conversar un poquito respecto de cómo llegan el día de hoy. No sé si lo pueden ver y pudieron acceder. ¿Sí? Sí, ahí sí se jugó. Sí, Bárbara. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo esta pregunta? Yo quiero ocupar estos datos para saber, en el fondo, cómo están. Y desde ahí poder también moderar y modificar mi intensidad en el día de hoy. Si yo veo que están todos muy motivados y muy curiosos, voy a mostrarles todo lo que traigo y si viera que están muy cansados, iría con más calma. Pero ya vemos que lo que más hay es curiosidad, que es lo más importante para el aprendizaje y motivación. Así que tenemos las condiciones ideales para lograr un buen trabajo el día de hoy. Y quiero preguntarles otra cosa, pero vamos a esperar un segundito, ya que somos 40 personas, que hayan un poquito más de respuesta. Un segundito. A ver si cambia en algo nuestra tendencia. De ahí se está demostrando ya que hay un poquito más de personas cansadas. Así que voy a bajarle un poquito a la máquina. Ya que la motivación está ahora a la par que el cansancio. Pero igual tenemos más personas curiosas. Así que, muy bien, vamos a... ¡Uy! Como aumenta el cansancio. ¡Ah! Pero ya está, se mantiene ahí con la motivación. Entonces yo me pregunto, ¿podría yo hipotetizar por qué es tan cansado? ¿Por qué vienen algunos de ustedes tan curiosos? ¿Y podría ocupar algunos datos para saber esto? A ver, voy a volver a mi presentación. Ya, aquí estamos. Podría preguntarme entonces, bueno, ¿para qué ocupo estos datos en este momento? O sea, yo estoy ocupando aquí un dato en particular, muy pequeñito, que es cómo están ustedes para poder trabajar mejor con ustedes, ¿cierto? Y yo podría después decir, si es que ustedes hubieran puesto todos, por ejemplo, cansados o enojados, tendría que indagar más profundo y saber a qué se debe eso. Y para eso también podría ocupar datos. Entonces, eso es como para comenzar nomás. Ya que tenemos las condiciones idóneas para el trabajo, vamos a comenzar. Y a mí me encanta comenzar este taller con esta frase, que yo la encuentro muy poderosa, que es, cuando recolectamos datos y no los usamos, es como cosechar manzanas solo para dejarlas podrir. Y, ¿por qué decimos esto? Nosotros en los establecimientos siempre estamos recopilando datos de una forma u otra. Las evidencias para el PME, el trabajo con los datos que llegan desde la agencia, constantemente vemos datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos datos? Ahí está la clave. Pero para poder entrar en esto, necesitamos entender, primero, que creemos por, que entendemos por datos, y qué tipo de datos son los datos que usamos. Entonces, si lo miráramos en una definición amplia, el dato es información recolectada y organizada de manera sistemática para representar algunos aspectos de lo que sucede en las escuelas. Aquí hay como una palabra clave que es sistemática. O sea, son datos que no recopilamos como en un momento. O sea, yo no puedo trabajar solamente, si yo quisiera tomar decisiones con ustedes, con el dato que tomé recién de cómo están, yo no puedo tomar decisiones para el futuro, porque es un dato como muy de ahora. Entonces, si yo me quedara solamente con eso, no me serviría. Otra cosa importante que tenemos que entender, porque esa es como una definición amplia, pero existe una visión de que el dato, en verdad, es simplemente una representación de una cantidad o de una observación, y por sí mismo no permite identificar un fenómeno. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una planilla Excel con la asistencia de los estudiantes, y solamente el dato sería como, por ejemplo, la X que yo pongo en cada una de las casillitas, y esa X por sí sola no me sirve de nada. Pero, cuando yo la organizo, es decir, cuando yo puedo ver efectivamente, ah, ok, tantos niños no se conectaron, tantos niños sí se conectaron, ahí se convierte en información, y esa información por sí misma tampoco nos permite mirar tan, tomar decisiones tan profundas. Cuando esa información la metemos dentro de nuestros otros conocimientos, en nuestro contexto, ahí se convierte en un conocimiento que nos puede ayudar a tomar decisiones. Y desde ahí recién, el dato cobra sentido para poder aportar a la mejora. Y entonces tenemos que tener claro que los datos por sí mismos, si no los trabajamos, si no hacemos algo con ellos, no nos aportan a finalmente generar un saber contextualizado. Con eso dicho, como solamente como un marco introductorio, tenemos que, quiero preguntarles, ¿qué datos utilizan en su proceso de acompañamiento? Considerando aquí que ustedes trabajan con el programa Liderando Escuelas, y el programa Liderando Escuelas trabaja mucho con los procesos de acompañamiento, entonces me gustaría saber qué datos ocupan ustedes. Y para eso les voy a pedir que volvamos al... Al mentir, pero espérame un segundito que quiero saltarme al tiro a una pregunta que... Entonces... ¿Qué datos utilizan en su proceso de acompañamiento? Aquí les voy a pedir que vuelvan al mismo link, se los voy a pegar de nuevo. Y podamos ir mirando en conjunto cuáles son los datos que ustedes utilizan en su proceso de acompañamiento. Es importante destacar... Sí, Bárbara, solo para complementarte, es importante destacar que en el enlace se van a encontrar con tres bloques de texto abierto. No son alternativas, es para que ustedes completen las respuestas. A ver cómo están apareciendo aquí. Ya están apareciendo matrícula, asistencia, niveles... Me imagino que niveles de logro. Vamos a dar un momentito para que aparezcan más. Los resultados de los estudiantes. Ahí están apareciendo hartos. La matrícula se está repitiendo. Resultados de aprendizaje. El seguimiento de los desafíos. La información de los cuadernos. Las planificaciones. Los logros académicos. La cobertura curricular. La priorización. A ver qué está saliendo nuevo. Las planificaciones, resultados de aprendizaje se están consolidando ahí en el centro como algo que se está repitiendo. Las habilidades abordadas. Los objetivos de aprendizaje. La normalización de la clase. El seguimiento de lo que aprendí. La evolución formativa. El número de alumnos. La participación. Los discursos. La vinculación. La desconexión. La estructura de la clase. La interacción con los estudiantes. Aquí en el fondo, si ven, ya. Ustedes han identificado una serie de datos que son claves para poder utilizarlos en el acompañamiento. Y vamos a quedarnos con algunas de las cosas que aquí salen para que las tengamos en mente. Para lo que viene ahora. Que va a ser conversar un poco de los tipos de datos que se utilizan generalmente en los procesos de mejora. Entonces aquí, bueno, para ir como resumiendo este pequeño cuadrito que va apareciendo. Esta nube de palabras. Que si ustedes saben las nubes de palabras. Las palabras que se vuelven más grandes. Son aquellas que se van repitiendo más. Es decir, aquellas que tienen más menciones. Y acá entonces ya vemos que es bien claro que las que tienen más mención es asistencia, resultados de aprendizaje, planificaciones y matrícula. Entonces ustedes y sus procesos de acompañamiento utilizan de forma constante aquellos tipos de datos. Entonces voy a volver a la presentación para que conversemos un poquito. Bien, hay una autora que se llama Victoria Bernhardt que presentó un modelo de uso de datos que se llama el modelo integral de uso de datos. Que es un modelo muy bonito porque ella categorizó los datos que más se utilizaban en las escuelas para la mejora y cómo los usaban. Y logró como ver que se lograba trabajar con mayor profundidad y a generar una comprensión más integral de lo que sucede en los establecimientos. Cuando utilizamos diferentes tipos de datos, si nos quedamos con solamente un tipo de datos, nuestra comprensión va a ser menos acabada. Y cómo ella generó cuatro grandes categorías que logran de alguna forma atrapar los distintos tipos de datos. Entonces, ella presenta primero que tenemos que ocupar datos demográficos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué son importantes? Son datos que, por ejemplo, nos puedan hablar sobre las características de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios y de la comunidad en que se inserta. Como, por ejemplo, el género, la etnicidad, la nacionalidad de los estudiantes, los años que lleva cada docente, el número de la planta docente, etc. Pero, ¿por qué son importantes estos datos? Porque nos permiten contextualizar, nos permiten entender en dónde nos estamos insertando. Por ejemplo, si nosotros, un dato demográfico como bien clave y que ocupa harto, por ejemplo, la agencia, es género. O sea, cuando nosotros vemos que los datos de aprendizaje estudiantil los desagregamos por género y nos damos cuenta que, por ejemplo, las niñas están aprendiendo menos que los niños en matemática, nos ayuda a poder decir, oh, aquí hay algo que tengo que mirar. Después, otro tipo de dato relevante y que muchas veces es un dato que no se utiliza tanto y que lo que ustedes hacen con Liderando Escuela les aporta muchos insumos de este tipo de datos, es los datos de proceso escolar. ¿Qué es eso? Esto es todo aquello que hacemos en la escuela para impactar en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué estamos hablando con esto? Estamos hablando, por ejemplo, el monitoreo de la cobertura curricular, las estrategias instruccionales, los programas de aprendizaje, qué tipo de evaluación formativa se hace. No los resultados de la evaluación, sino el tipo de evaluación, qué procesos de acompañamiento se hacen, cuántos son, cuáles son sus resultados. Todo eso de procesos escolares es clave para la mejora educativa. ¿Por qué? Porque permite, ahí es donde nosotros podemos generar más cambio. Nosotros, ustedes tienen el poder y la potestad como líderes educativos de mover y cambiar los procesos educativos para finalmente impactar en los resultados de aprendizaje. Entonces, por eso es que es súper importante los datos que se levantan en Liderando Escuela para poder, en el fondo, ir identificando, por ejemplo, cómo han progresado los desafíos que nos hemos puesto, cómo el estado en que está la colaboración, entre otras cosas. ¿Con cuánto, bueno, otros datos demográficos que les permite Liderando Escuela poder ir sistematizando? Es, por ejemplo, los niveles de los distintos docentes. Y ahí puedo ver, ah, ok, yo tengo tantos profesores que tienen un magíster, que tienen no sé qué. Entonces, ahí también nos ayuda a movilizar la mejora y ver con qué capacidades contamos. Entonces, ahí, datos demográficos y procesos escolares juntos nos permite ir también viendo cómo movilizamos estas cosas. Otro tipo de datos, que es el dato fundamental, es los resultados de aprendizaje. Cómo les está yendo a los estudiantes. Podemos ver esto a través de distintos datos. Los rendimientos de las pruebas estandarizadas, los rendimientos de las pruebas que se hacen internamente, es decir, las calificaciones, las evaluaciones formativas, en los cuadernos de los estudiantes. Hay distintas formas de poder mirar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes y que podemos ir mirando entonces en conjunto con los otros datos. Y hay un dato que muchas veces no se ocupa tanto, pero que también es clave, que son las percepciones. Es decir, qué opinamos sobre cómo se está haciendo, por ejemplo. Esto nos da cuenta de los valores, creencias y opiniones de las personas con las que trabajamos, de los estudiantes. Y nos ayudan a entender, en el fondo, qué piensan o qué necesitan las comunidades con las que trabajamos. Y aquí, en el fondo, están temas como la cultura escolar, el clima organizacional, las motivaciones e intereses de los estudiantes. Y pueden ser obtenidas a través de encuestas, entrevistas, observaciones. Y son fundamentales, porque, en el fondo, qué es lo que nos mueve, finalmente, a hacer todo lo que hacemos, es nuestras creencias. Es decir, qué pensamos sobre las distintas cosas que sentimos. Por lo tanto, poder visibilizar eso nos ayuda mucho a entender cómo podemos mover ciertas palancas o no. Entonces, ya. Esto, así como en términos generales, es lo que plantea Victoria Bernhardt, pero ella plantea algo que es muy bonito, que es que si nosotros usamos solamente uno de estos cuadrantes, uno de estos tipos de datos, vamos a aportarnos en ciertas cosas, pero va a ser mucho más poderoso cuando intersectamos los distintos tipos de datos para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros, ustedes que están cerrando el semestre y quizás quieren evaluar cómo van las cosas, podrían mirar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, los resultados que han obtenido durante este semestre, y intersectarlos con los procesos escolares, por ejemplo, viendo lo que ustedes han hecho en liderando escuelas, por ejemplo, de cómo se han movilizado los desafíos que se han establecido en relación a los distintos acompañamientos, y poder mirar a la par así como, ok, se ha movilizado el desafío y se ha movilizado el aprendizaje, y ahí ya nos permitiría hacernos una idea más global. Y también nos permitiría, por ejemplo, con la encuesta que se hace de la voz de los docentes, es decir, cuando ellos les contestan a ustedes qué les pareció la retroalimentación que le hicieron, nos permitiría también mirar si el proceso para ellos tuvo sentido, si el proceso creen que les sirvió para mejorar, y así pueden hacerse una idea mucho más acabada de cómo está funcionando este proceso de acompañamiento. Y también podrían, por ejemplo, si quisieran complejizar más aún, si los profesores de los distintos tramos tienen resultados distintos o percepciones distintas, o se han necesitado más apoyo, si sus desafíos se han movido más o menos. Entonces, al final, si uno intercepta los distintos tipos de datos, va a poder generar una película mucho más clara de lo que está pasando. Si tienen cualquier duda, por favor, en el chat, o prenden el micrófono, lo que sea, porque yo me puedo embalar. Entonces, reflexionemos. ¿Cómo los ocupan ustedes? ¿Para qué los ocupan generalmente? Porque una cosa es ocupar datos, pero otra cosa distinta es ¿para qué los ocupamos? Entonces, me gustaría, como si pudieran comentar en el chat, o si quieren abrir el micrófono, como sea, ¿para qué los ocupan? ¿Qué buscan hacer cuando ocupan datos? Y más allá de la visibilidad, porque por supuesto que sabemos que sería muy lindo tomar decisiones basadas en datos, pero ¿para qué los ocupan generalmente los datos? Para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Si hay que hacer cambios, hay que modificar, o seguir con lo que se está trabajando. Aquí en el chat sale también para encontrar mejoras en los procesos, súper, para provocar cambios de mejora, para tomar decisiones, perfecto, súper. Entonces, ¿para qué usamos los datos? Para conocer la realidad de la escuela. Súper gracias, Rina. Muchas gracias, Rina. Lo que la literatura nos dice es que existen diferentes tipos de uso de datos. Y hay unas investigadoras chilenas que hicieron una investigación muy bonita donde vieron, en el fondo, qué tipo de uso de datos se realizaba en las escuelas de Chile. Ahí, Eduardo dice, para gestionar. Eso quiero decirlo también porque es importante para lo que voy a decir ahora. Y ellas pudieron identificar que en los establecimientos se realizan diversos tipos de uso de datos y que, en el fondo, están concatenados entre sí. El uso ideal que uno esperaría y lo que toda la política busca desde el discurso es un uso reflexivo, que es decir, la capacidad de la escuela para utilizar datos en un conjunto coordinado de procesos de investigación y acción. Es decir, ah, ok, tenemos tal problema, investigamos, después de que investigamos podemos definir qué tenemos que cambiar y desde esa evaluación implementamos y vamos a ver cómo nos va. Por eso, eso sería como un conjunto de procesos de investigación y acción con el fin de apoyar, informar o tomar decisiones de forma contextualizada, pertinente y colaborativa con foco en los procesos pedagógicos. Y ese es como el ideal uso de los lexitos de datos. Después tenemos el uso práctico, que es cuando usamos datos para lograr levantar cierta información práctica que nos permita tomar ciertas decisiones, pero estas no van en torno a una mejora continua, sino al funcionamiento de procesos internos que son relevantes para la organización. Es decir, saber que, por ejemplo, saber que el 50% de los estudiantes de nuestro establecimiento no tiene conexión a internet y el 30% no tiene un computador. Entonces, con eso yo puedo tomar decisiones que son importantes, que tienen que ver con, ok, tengo que encontrar la manera de prestarles un equipo, de proveerles de chips para que tengan internet, etcétera. Pero eso en el fondo no es un uso sistemático ni reflexivo, es un uso práctico que nos permite tomar una decisión muy práctica. Y después está el uso en la rendición de cuentas, que tiene que ver y que en nuestro país es muy fuerte por el tipo de sistema de aseguramiento de la calidad que tenemos, con las acciones que las personas realizan de acuerdo, se realizan de acuerdo a lo que indican autoridades externas y centrales y centrales como el ministerio y que especifican directamente cuál es el objetivo y los resultados que deben ser alcanzados. O sea, yo ocupo los datos para lograr entregar las evidencias del PME, ocupo datos para asegurarme de cumplir como lo que me mandata el sostenedor y bueno, y por ende, esto redunda en que este tipo de uso de datos las escuelas lo hagan para asegurarse de no recibir consecuencias negativas, pero no para, en el fondo, movilizar realmente su mejora. Entonces, les pregunto, les comento primero, esta misma investigación que les estaba contando que ya encuentro muy bonita, nos dice, nos va, nos devuelve que en Chile finalmente las escuelas suelen usar los datos para rendir cuentas. ¿Y por qué sucede esto? También sucede porque tenemos un sistema de aseguramiento que tiene altas consecuencias, o sea, si no se logra, por ejemplo, cambiar de nivel, nos pueden pasar cosas, ¿cierto? Entonces, eso también ayuda a que el uso de datos se vuelva principalmente instrumental. Entonces, cuando se vuelve instrumental, nos alejamos de poder aprender a través del uso de datos, poder, en el fondo, generar mejoras dentro de la organización para el uso de datos, desde el uso de datos. Entonces, por eso es como bien importante poder construir un significado distinto de esto y para eso necesitamos comprender los procesos y comprender cómo trabajamos con los datos. Entonces, por eso los voy a invitar a que nos sumerjamos en cómo hacemos sentido del uso de datos. Y para esto, entonces, vamos a les voy a presentar un poquito cómo algunos investigadores que han trabajado muy profundamente con cómo las personas usamos los datos dentro de contextos educativos han podido identificar ciertas cosas que nosotros hacemos con los datos. Y esto que les voy a contar principalmente proviene de la investigación de Cynthia Coburn con Turner que hicieron como una 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 investigación respecto de cómo muchos distritos en Estados Unidos usaban los datos pero enfocándose en las personas. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Ellas dicen que el contexto político y organizacional va a influir en la forma en que los datos se ocupan en cada establecimiento. Entonces, de acuerdo a las formas en que los líderes, es decir, ustedes, generan tiempo para poder acceder a los datos y trabajar con los datos, generan ustedes también, modelan en su liderazgo el uso de datos y usan los datos como no generando relaciones de poder asimétricas, sino simétricas en el fondo en que todos tenemos acceso a los mismos datos y yo con los datos no voy a generar un castigo, no voy a usarlos de forma punitiva, va a permitir que hagamos un proceso de uso de datos diferente que si yo tuviera una mirada distinta y tuviera rutinas y liderazgo y relaciones de poder distintas. Y este contexto político organizacional que lo construyen tanto los establecimientos como el nivel intermedio, va a generar que en este proceso de uso de datos se produzcan cambios que pueden ser cambios organizacionales, cambios de las prácticas propias o aprendizaje estudiantil. Entonces, si ocupamos de una forma u otra, vamos a lograr estos cambios o no, entonces, ahora vamos a entrar en el proceso mismo de cómo usamos los datos como las personas, ¿ya? Y las personas para usar los datos generalmente lo que decimos es que los datos no hablan por sí solos. Las personas construyen significado de los datos y qué implican estos datos para la acción. No es que el dato me hable directamente, yo hago hablar al dato. Entonces, una de las grandes lecciones que la investigación en uso de datos nos ha brindado es que el rol de la interpretación, es decir, de nosotros cognitivamente interpretamos el dato cognitivo y emocionalmente es central. Y hay mucha evidencia respecto de que las creencias, nuestras creencias a la hora de interpretar los datos son fundamentales. Es decir, desde lo que nosotros creemos vamos a lograr ver el dato, vamos a lograr interpretar de una forma o de otra y vamos a poder construir sus qué significa para la acción este dato. Voy a entrar en cada una de estas cosas para que podamos entenderlo un poquito mejor. Y para esto les quiero invitar a mirar esta imagen. Cuando miren esta imagen, ¿qué ven? Verano. abrumada por mucha información. Mucha gente. Antes del COVID. En la playa. Antes del COVID. Contagio masivo. Hay algunos con sombría y otros con carpas. Aglomeración de personas están poniendo también como riesgo super alto de contagio. Pero están en el aire libre. Al aire libre. Exactamente. Y ahí también Adriana dijo buscando a Wally. Y bueno, ¿por qué les me hace esta imagen? Es porque si se dan cuenta nosotros pre-COVID por ejemplo habríamos dicho cosas muy distintas. No habríamos dicho uy contagio, no habríamos dicho alto riesgo, no habríamos dicho nada de eso. Y también porque aquellas personas que conocen buscando a Wally van a aproximarse sus ojos a esta imagen de una forma muy distinta que aquellas que no conocen a Wally. Aquellas que no conocen lo que significa buscando a Wally van a ver la imagen y van a decir como ah sí mucha gente no sé qué pero aquella persona que sabe que esta es una imagen donde en el fondo es un estímulo para que tú busques a cierto personaje en particular entonces vas a escanear de forma distinta la imagen que estás viendo porque sabes lo que tienes que hacer por así decirlo con la imagen ahí Rina dice que ya encontró a Wally les vamos a mostrar a todos dónde está Wally ahí está Wally no sé si lo alcanzan a ver abajito al lado de esa sombrilla amarilla con rojo y bueno y por qué también les muestro esta imagen porque cuando nosotros por ejemplo nos llega un informe del día o el informe del CIMSE vamos a probablemente buscar y ver los aspectos de los datos que sustenten nuestras creencias nuestros supuestos nuestras experiencias y aquello que contradiga nuestros nuestras propias creencias probablemente o desafíen estas creencias o contradigan vamos a no verlo y esto suena como súper fuerte pero en el fondo si yo no sé lo que es Wally no voy a ver a Wally si yo creo que en verdad nosotros como escuela lo estamos haciendo increíble probablemente si veo un conjunto de muchos indicadores aquel indicador que nos muestra algo que va muy en contra de lo que nosotros creemos de nosotros mismos puede ser que no reparen él no lo vea solamente me voy a enfocar en aquellos que yo considero que me hacen sentido entonces ahí hay un tema como importante y tal como pasaba con Wally ustedes decían hay mucha gente es una imagen muy saturada demasiados datos decía María José o sea como demasiada información visual este fenómeno como de no ver el dato que se llama como que es un sesgo en el fondo se exacerba en condiciones en que hay exceso de datos es decir cuando a mí me mandan un informe que tiene un trillón de datos distintos es muy probable que yo vea solamente aquello que me interesa ver entonces ahí hay un tema en particular importante después interpretando datos hay algunos riesgos cuando interpretamos los datos encajamos los datos con la nueva información perdón disculpen que está mi cato peleando encajamos la nueva información con nuestras creencias persistentes en nuestros marcos cognitivos y ahí en el fondo también se conecta con lo que les decía antes de aquellos que saben que lo que es buscar a Wally van a aproximarse a la imagen de una forma distinta entonces si yo sé por ejemplo lo que es una desviación estándar no sé y me llega un gráfico y me sale información que habla de eso va a ser muy distinto lo que yo voy a hacer lo que yo voy a entender que si yo no supiera eso porque tengo ciertos marcos cognitivos que me permiten comprenderlo entonces esto cuando nosotros sabemos ciertas cosas o tenemos ciertas creencias va a influir directamente en cómo vamos a codificar organizar e interpretar lo que vemos entonces ¿qué implica esto para nuestro trabajo en la escuela? la investigación en el uso de datos en educación señala que los individuos interpretan por ejemplo los resultados de las pruebas o las evaluaciones como confirmatorias de lo que ya sabían y descuentan la información que desafía sus creencias muy como de la mano con lo anterior pero en lo anterior era como que simplemente no lo vemos acá en el fondo es un poco distinto es como ok lo vemos sí efectivamente nos fue mal en el SIMSE pero no yo no creo en el SIMSE el SIMSE es una prueba que en verdad no me sirve de nada entonces yo esto que veo chao no me interesa entonces ¿por qué? porque desafía quizás mi creencia de que yo lo estoy haciendo bien nosotros nos estamos esforzando tanto acá y me dan estos resultados no pues entonces ahí yo voy a querer descontar eso porque me hace un poco de daño o me genera una sensación incómoda ¿cómo la puedo solucionar? desconfirmando otra cosa importante es que muchas veces es el rol del conocimiento nosotros interpretamos los datos de los los docentes y los líderes interpretan los datos de acuerdo a lo que saben y muchas veces se ve que por falta de conocimiento en cuanto a los contenidos pedagógicos o respecto del mismo análisis de datos podemos interpretar de forma errónea un dato y esto puede significar que tomemos una decisión que quizás no es o que no los ocupemos de una forma más profunda y finalmente cuando yo ya leo un dato interpreto ciertas cosas respecto del dato por ejemplo efectivamente veo que no nos está quizás yendo tan bien como quisiéramos puedo construir implicancias puedo construir acción y al pensar en estas implicancias prácticas de los datos también vamos a juntar una serie de premisas en un argumento que nos nutra hacia qué dirección seguir por ejemplo si yo digo ok si no nos está yendo tan bien pero conecto esta información con ciertas otras cosas por ejemplo pero sabemos que hemos estado haciendo ciertas cosas sabemos que el proceso de mejora es largo y que no porque en un momento nos fue mal pero instalamos recién una práctica distinta obviamente que nos va a impactar al tiro va a ser distinto que si yo no tengo esa creencia de como la mejora es a largo aliento si yo pienso que tiene que pasar al tiro un cambio quizás voy a decir ah ya entonces este programa que estamos haciendo no sirve vamos a cambiarlo entonces ahí está también algo muy importante respecto a las implicancias para la acción entonces es importante andamear los espacios entre el dato y la acción para poder asegurar que la decisión que tomamos no 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 sea errada ya y no sé cómo estamos de tiempo José bien bien súper bien no hay ningún problema ah ya gracias gracias María José yo estaba silenciado aquí también como para complementar un poco el tema más motivacional del uso de datos la motivación es súper importante en relación a como influencia en relación a cómo los aproximamos interpretamos los datos porque hay muchos estudios que sugieren que en el fondo existe una las personas tienen una motivación muy fuerte por mantener su autoimagen por mantener una autoimagen positiva entonces cuando nosotros usamos datos por ejemplo con nuestros docentes y los datos implican por ejemplo ustedes hacen un acompañamiento y los datos del acompañamiento implican que el docente quizás no lo está haciendo tan bien es muy probable que el dato genere cierta resistencia que genere un sesgo ante la evidencia cuando el dato puede implicar despertar ciertas preguntas sobre la eficacia de las prácticas o la eficacia de mis resultados y puede generar que por ejemplo la evidencia no sea tomada en cuenta entonces por ejemplo si ustedes van a una conversación con un docente con ciertos datos en manos respecto por ejemplo de lo que vieron en el aula respecto de los resultados de aprendizaje de su estudiante y la persona no tiene confianza con ustedes no se ha dado un espacio de de vínculo que en verdad entienden que la conversación es para la mejora y no es punitiva la persona va a generar mucha resistencia y en el fondo la conversación que ustedes van a estar desarrollando es muy probable que no no entre o sea como que entre por un medio y salga por el otro por así decirlo así como un buen chileno porque la persona va a estar resistiéndose muy fuertemente para poder mantener una automagen positiva de sí mismo entonces si nosotros no construimos culturas en en nuestros establecimientos culturas culturas de aprendizaje culturas donde el error es una fuente de aprendizaje donde podemos equivocarnos donde podemos aprender en conjunto donde podemos en el fondo entender que estamos todos creciendo que hay una mentalidad de crecimiento va a ser difícil que las personas puedan abrirse ante un resultado negativo y bueno como para ir como finalizando esta parte en particular ¿cómo lo podemos hacer para evitar todos estos sesgos para poder como construir sentido más profundo y no solamente desde nuestras propias concepciones y que finalmente hacen que el dato sea una cosa muy subjetiva estos autores dicen que una forma de hacer visibles los datos que antes no estábamos tratando de mejorar la interpretación y de mejorar la construcción de implicancias para la acción es a través de la generación de conocimientos es decir generar capacidades en los docentes y en ustedes mismos para el uso de datos el uso de protocolos y con protocolos no me refiero así como el protocolo COVID me refiero a cómo tenemos ciertas normas adentro de nuestro establecimiento para el uso de datos o sea por ejemplo vamos a ocupar los datos de de cómo nos fue la prueba día y lo vamos a hacer de esta forma es decir primero vamos a conversar todo en conjunto después vamos a ver qué hacemos con esto como una una estructura de trabajo y bueno a través del liderazgo de cómo por ejemplo ustedes modelan de cómo ustedes construyen una cultura de aprendizaje continuo como dice Lorena en el chat como ustedes también usan los datos y también como el liderazgo por ejemplo del sostenedor también modela un uso de datos entonces ahí está la clave entonces cómo podemos construir sentido compartido sobre los datos tengo entendido que me queda poquito tiempo cuánto tiempo más o menos quizás unos cinco minutitos para que pueda cerrar la presentación Bárbara y abrimos el plenario les quiero compartir solamente como una herramienta muy pequeñita sobre un protocolo sobre cómo construir sentido compartido sobre los datos que ustedes podrían ocupar por ejemplo para trabajar con aquí tengo mi apunte sobre liderando escuela podrían ocupar este protocolo de uso de datos para trabajar con las encuestas de colaboración o para trabajar con los datos que arroja sobre la voz de los docentes o podrían trabajar también como con los dominios de la pauta y en el fondo ¿cómo podemos usarlo? les quiero compartir esta herramienta que se llama el diálogo basado en datos que es una forma de construir sentido compartido de los datos el protocolo nos permite crear conciencia y comprensión de los puntos de vista de las creencias y de las suposiciones de las personas para que logren suspender por un momento su juicio y así también este protocolo nos asegura que todos los participantes puedan tener una voz y es un proceso que tiene tres fases donde vamos a ayudar en el fondo a través de estas tres fases a construir un sentido compartido sobre los datos porque frente a un mismo dato podríamos nosotros tener interpretaciones muy distintas y cuando tenemos interpretaciones muy distintas ya sea como equipo directivo ya sea como equipo docente es complejo a la hora de tomar decisiones porque si yo por ejemplo interpreto lo que dice el día respecto al aprendizaje personal es algo que no es relevante mientras otros interpretan que es fundamental la dirección que tiene que tomar el establecimiento va a ser muy distinta entonces necesitamos ponernos de acuerdo y para ponernos de acuerdo necesitamos construir un sentido compartido de lo que implica el dato de lo que interpretamos y de lo que vemos entonces esta herramienta ayuda a a poder reemplazar quizás también corazonadas o sentimientos con hechos entonces permite examinar tendencias también permite poder y finalmente encontrar como causa raíz entonces yo les voy a contar estos siglos súper sumeramente pero les voy a a dejar con con el José con María José también o sea que ustedes les puedan mandar a ustedes esta herramienta por si algún en algún momento la quieren utilizar especialmente ahora que es fin de semestre y que tienen datos que podrían ir trabajando en conjunto con los docentes o con un equipo directivo entonces es súper interesante esta herramienta porque nos instala en su primera fase que es la fase de predicciones nos conecta directamente con nuestras creencias qué es lo que hacemos nosotros para ocupar esta herramienta decimos ya vamos a ocupar la herramienta con los resultados que tuvimos sobre la encuesta de colaboración por ejemplo solamente les contamos a los docentes que vamos a ocupar esos resultados pero no se los mostramos les decimos ok qué creen ustedes que va a pasar qué creen ustedes qué resultados creen que va que va a arrojarnos la encuesta de colaboración creen ustedes que nos va a salir que somos una cultura colaborativa por ejemplo ahí hay como una serie de preguntas que el protocolo te señala y así en el fondo las personas pueden develar sus creencias previas respecto de lo que vamos a estar conversando y con esa al develarla queda mucho más claro cómo anclamos la información nueva a lo que ya existe después de eso le mostramos los datos ok estos son los resultados de la encuesta y ahí le damos tiempo para que ellos observen observen los datos vean como qué 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 dice el dato en sí mismo como desde la observación no desde la inferencia o sea como simplemente allá el dato dice que 50% de los docentes creen que no realizamos un trabajo colaborativo por así decirlo o sea por decir algo y después en la fase siguiente hablamos de las inferencias lo que no nos dice el dato pero cómo lo hacemos hablar por qué será que el 50% de nosotros no cree que tenemos colaboración qué qué conclusiones podemos sacar qué podemos hacer para generar mayor colaboración entonces ahí vamos trabajando desde la inferencia es decir qué nos permite mirar el dato así como como dicen ustedes en este en este programa de Lirando Escuela cómo le podemos leer cómo era más allá de lo que dice el dato entonces ahí podemos como ir construyendo propiedad para la toma de decisiones eso es como como así a grandes rasgos este protocolo si es que tenemos tiempo podríamos como conversar como de las las preguntas que muestra cada fase entonces por ejemplo en la fase tenemos tiempo ya tenemos tiempo sí súper en la fase de predicciones por ejemplo le pedimos a las personas que reflexionen en privado y que anoten sus pensamientos preliminares sobre los datos que vamos a revisar es decir antes de mostrarle los datos entonces ahí les ponemos como algunas frases que nos pueden ayudar a que puedan gatillarse estos pensamientos como por ejemplo yo asumo que la colaboración va a ser baja no sé yo predigo que probablemente tal resultado va a salir yo me pregunto qué va a pasar con tal indicador yo creo que lo que yo creo que lo que yo creo está influenciado por si va a decir por ejemplo yo creo que va a salir que va a salir baja la colaboración porque mi experiencia me dice que en verdad no colaboramos por ejemplo en mi departamento y bueno algunas posibilidades de aprendizaje que estos datos nos pueden aportar por qué podría qué aprendizaje nos podría aportar esta encuesta de colaboración o qué aprendizaje nos podría aportar si por ejemplo ustedes hicieran este trabajo a nivel de equipo directivo y trabajaran con la encuesta perdón con los resultados de la voz de los docentes si trabajaran con los resultados de la voz de los docentes qué aprendizaje podrían tener a partir de eso entonces ahí ustedes anotan de forma individual y después lo comparten con el resto del equipo directivo o con el resto de los equipos docentes y así en el fondo todos van construyendo y compartiendo como sus creencias previas respecto a lo que van a ir viendo después de eso mostramos los datos mostramos los datos y damos también un tiempo de reflexión individual entonces mirar los datos en privado y registrar las observaciones entonces como como lo hacemos tenemos que asegurarnos de no estar por ejemplo explicando el dato no estamos diciendo ah esto pasa porque ah por lo tanto tengo que ah parece que no si yo estoy haciendo eso es como que no estoy realmente leyendo lo que dice el dato en sí mismo estoy poniéndole información al dato entonces para poder asegurarnos de tener una comprensión compartida sobre lo que realmente dice el dato asegurarse de empezar con frases como observo que el 50% de los docentes dijeron tal cosa noto que varios de los indicadores que están acá salen a la baja puedo contar que tal cosa me sorprende ver tal dato y ahí entonces después lo que se hace es compartirlo entre cada una de las personas y así también vamos como enriqueciendo también la mirada porque puede ser que yo noté cierto cierta cierta cierto observé cierta parte del dato mi colega observó otra y en conjunto logramos notar muchos más datos podemos ver muchos más datos y finalmente la diferencia entonces aquí damos también un tiempo de reflexión individual como ya conversamos todo en conjunto sobre qué es lo que el dato nos decía y acá entonces podemos generar explicaciones sobre lo que observamos efectivamente observé que el 50% de los docentes creen que no somos colaborativos ya ¿por qué podría hacer esto? ¿qué datos adicionales necesito para poder confirmar cierto real? para poder contradecir lo que yo me estoy explicando ¿qué soluciones podríamos hacer? ¿qué datos necesito si es que quiero efectivamente monitorear esta solución después de implementarla? entonces ahí gatillamos como otro proceso de pensamiento donde también tenemos que podemos ocupar estas frases que nos ayudan también a pensar un poco que es como ya creo que los datos sugieren tal cosa porque tal cosa y así sucesivamente como están estas pequeñas frases que nos ayudan a conectar con las inferencias y como con las implicancias ¿qué implica el dato? ¿qué puedo hacer con el dato? ¿a qué acción me podría llevar el dato? y también lo bonito de esto es que lo reflexionamos de forma individual lo anotamos y después lo compartimos y como después lo compartimos también vamos a poder ver cómo todos quizás construimos implicancias distintas cómo quizás nos lo explicamos de forma distinta cómo pensamos en soluciones distintas y así podemos también generar soluciones mucho más colaborativas después y ponernos de acuerdo de una manera conjunta y otra parte que es como bonita es que cuando termina uno de hacer todo este proceso es preguntarse qué tan distinto fue lo que yo predije de lo que finalmente inferimos de lo que finalmente vimos entonces ahí también vamos a conectar muy fuertemente con la diferencia con las creencias previas que uno tiene y cómo en el fondo vamos construyendo en conjunto el sentido de los datos eso y acá bueno está como una pequeña tablita pero que es muy cortita que también de ahí se las compartimos por si quieren como hacer esto de forma express si lo quieren hacer no tan express pueden usar más tiempo muchas gracias Bárbara muchas gracias Bárbara por todas las preguntas todas también las herramientas prácticas que nos entregan el día de hoy y al mismo tiempo teórica creo que es un excelente equilibrio entre lo teórico y lo práctico de cómo los equipos directivos también pueden hacer hacer uso de estos datos y ahora queremos abrir la palabra para que sean los propios equipos directivos las directoras los directores los jefes de UTP todos los que nos acompañan para ver si ellos quieren hacer alguna pregunta algún comentario y después daremos paso a Romina y a Catalina para que ellas también presenten en concreto qué funciones de liderando escuelas les hacen sentido vinculadas a las reflexiones que nos entregó Bárbara así que abrimos la palabra ahora para preguntas sugerencias y comentarios el que quiere ir hablando desbloquea su micrófono y nos va contando y si hay tope de dos personas lo vamos haciendo por levantando la mano hola parto yo de acá de Concepción del Liceo Rosita Renat no sé si me escuchan bien te escuchamos perfecto fuerte y claro ya bueno primero darte las gracias Bárbara por esta pequeña exposición creo que es un un impulso súper motivador y que nos hace mucho sentido de evaluarnos cómo estamos cómo estamos trabajando en cada una de nuestras instituciones educativas la verdad es que estoy súper súper contenta yo soy hincha de mi liceo porque siento que vamos muy muy bien encaminados en este trabajo como como equipo directivo y también haciendo esta ruta en nuestra comunidad de hecho el día de ayer hicimos un trabajo muy parecido al que al que tú estabas mencionando presentamos muchos datos a los colegas a propósito de también esta plataforma de liderando escuelas verdad del acompañamiento y lo que es la retroalimentación y también pudimos hacernos cargos y levantar evidencias sobre las creencias de los docentes qué significa para ellos el que el que te acompañen qué sensación emocionales les les conlleva esto por qué es necesario a partir de los datos que analizamos por lo tanto de verdad que me alegra mucho esta esta exposición y encantada acá de poder recibir todo el material que tú nos entregaste así es que de verdad muchas gracias también a este equipo que nos ha guiado y de verdad que me siento muy muy contenta porque creo que no estamos haciendo el loco vamos con sentido trabajando con respecto a esto de hacernos cargo de los datos y también de implicar a los colegas al profesorado qué significan estos datos así es que eso gracias gracias a ti Claudia me alegra a mí también mucho ver que te hace sentido y ver que que ya están haciendo hartas cosas con los datos y especialmente me alegra ver que usan la emoción como un dato importante en su proceso y bueno por supuesto hay una pregunta en el chat Barbara disculpa Lorena señala dice agradece la información de hoy y su inquietud después de analizar los datos haciéndose cargo o los resultados cómo sugieres monitorear el proceso bueno depende del proceso de todas formas depende de qué proceso sea pero 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 creo que una forma importante de asegurarse de este monitoreo es ponerse metas en el tiempo o sea vamos a remirar este proceso en tal momento y también importante al tiro cuando uno toma una decisión tener claridad de cuáles van a ser los indicadores que nos van a permitir hacer este monitoreo del proceso entonces si yo y asegurarme que el indicador en verdad pueda ser pueda visibilizar correctamente el proceso que estamos buscando monitorear eso pero depende mucho del proceso entonces no puedo acomodar una receta de eso hola primero que nada agradecer la verdad es que nosotros habíamos estado con usted en un taller en líderes intermedios ahí tuvimos una experiencia de trabajar con usted así que muy feliz y me hace mucho sentido mucho sentido esto de usar los datos en un proceso porque generalmente uno recopila 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 y tiene mucha información pero no tiene sentido no tiene sentido entonces por ejemplo cuando habló de digregar los datos entre hombres y mujeres asistencia y usarlo con la finalidad de tener un indicador claro para la toma de decisiones me pareció súper interesante así que muchas muchas gracias y un gusto verla un gusto verla que rico y ahí veo que tienes muchos datos atrás tuyo hoy sí acá hay una consulta de Paola dice ¿existe alguna recomendación de algún programa o app en particular que nos recomiende para analizar y presentar los datos? sí en particular creo que como un muy buen amigo de de todos es Excel como que Excel es sencillo te lo tenemos como al alcance de la mano si no tenemos como la licencia de Windows tenemos el Google hojas de cálculo que es igualmente bueno pero si uno quiere como ponerse más sofisticado existe ah bueno ahí dice María José dice liderando escuelas por supuesto claro ahí entrega reporte pero pero si quisieran por ejemplo los reportes de 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 ojo de cálculo y si quieren hacer como algo como con datos que queden muy bonitos que queden así como wow existen altas páginas como data grab como distintas cosas que también les podemos hacer llegar que es como para así como para impresionar a sus colegas pero en el fondo así como si nos vamos en la sincera lo más sencillo es finalmente lo que más nos ayuda y lo más sencillo es la hoja de cálculo y bueno y liderando escuelas por supuesto y Marcela Vergara tiene pedida la palabra escucharte Marcela hola 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 José Manuel Bárbara buen día sabes que bueno absolutamente creo que uno no podría estar más de acuerdo con la exposición que tú has señalado acá frente a la relevancia no a la relevancia de cómo uno observa los datos yo en mi postura educativa personal soy bastante hippie lo digo así pero he ido conciliándome con esto de los datos y las mediciones sin embargo creo que hay algo que es muy difícil en la comunidad educativa poder hacer distinciones de los datos y qué es lo que voy a qué necesito primero asignar la tarea con el propósito obviamente que la tarea requiere pronto qué es lo que necesito medir y para cuánto tiempo esa medición me va a servir y siento que en nuestras comunidades no puedo hablar por todas pero al menos en mi paso educativo de unos veintitantos años ya medio joven pero no lo soy uno uno va observando que es como este chimichurri de cosas de datos de información suelta que es muy difícil de canalizar yo creo que si yo pidiese a alguien como tú que eres más especialista en esta área es el aprendizaje para uno como directivo por un lado pero como persona que trabaja en educación cómo podríamos aprender a hacer esas distinciones porque creo que si de verdad que es algo relevante relevante pero relevante entonces tenemos mucha información y no eso nos genera mucha coacción de acciones que de verdad que me parece complejo no sé si hay una buena respuesta pero yo yo te tiro la pelota no gracias Marcela es súper es súper buena la pregunta porque efectivamente vivimos en un mar de datos tantos datos que en el fondo no sabemos como por por dónde como tirar el hilo así como ya pero de dónde parto entonces es súper importante tener como claridad de los ciclos de uso de datos que uno puede hacer y casi todos los ciclos de uso de datos parten con el propósito entonces ¿para qué quiero ocupar los datos? y en el fondo si me invitan de nuevo en este lindo espacio podemos como profundizar como distintos ciclos de uso de datos que permiten en el fondo clarificar con mayor profundidad en el fondo ¿cuál es mi propósito? ¿para qué quiero ocupar el dato? y una vez que tengo claro y es súper importante tomarse como harto tiempo en construir por ejemplo buenas preguntas en el fondo yo quiero ocupar el dato para responderme una pregunta responderme por ejemplo ¿qué estudiantes necesitan más apoyo en mi establecimiento? y ¿cómo o por ejemplo cómo funciona mejor el apoyo del pie? no sé pero preguntas como específicas que podamos después de tener como la pregunta bien clara y de verdad que hay que tomarse harto tiempo en construir buenas preguntas y desde ahí hacer el ciclo ya si yo tengo claro que lo que quiero buscar es tal cosa entonces me sirve ocupar este dato este dato este dato ya ¿cómo lo vamos a hacer? entonces desde ahí podemos hacer la vuelta completa justo Marcela fue interrumpida muchas gracias por la respuesta muchas muchas gracias gracias José Manuel alguien habló ¿Bárbara? no sé si me escucha Eugenia se le escucha súper claro ya bueno en primer lugar saludar y agradecer tu exposición somos de la misma casa de estudios la Universidad Católica de Valparaíso la única diferencia es que yo salí en el año 88 así que son hartos añitos ¿no es cierto? yo nací de la U mira yo me diste respuesta ¿no es cierto? con tu exposición yo hace seis años ¿no es cierto? yo soy director de una escuela especial y mis colegas ¿no es cierto? directores de seis establecimientos municipales entre ellos un liceo hacían su ficha de requerimiento y pedían ¿no es cierto? a través de la la ISEP ¿cómo hacer los planes de mejora? y yo hice la siguiente consulta ¿han hecho un estudio de cómo ha sido la mejora sustantiva en el programa CIMSE con la ley CEP con los programas ¿no es cierto? los PMD de la escuela la respuesta fue que no y que la respuesta ¿no es cierto? de la mayoría de los directores dice que depende del profesor cómo nos va en el CIMSE y según los alumnos por lo tanto esa cantidad de recursos ¿no es cierto? entre comillas ¿no es cierto? no se han utilizado como corresponde y que lamentablemente en las escuelas especiales no tenemos la ISEP y que nos hacían hacer PMD pero después decían en el tema de recursos no los pongan y quedaban ahí por lo tanto había que hacerlo a fuerza ¿no es cierto? buscar otro por lo tanto todos esos datos ¿no es cierto? ahora me da sentido que el utilizar los datos vamos a poder tomar decisiones que corresponden como municipio como departamento de educación y que somos todos responsables en la calidad de los aprendizajes y quería regalarte Bárbara ¿no es cierto? un pensamiento que lo hice de acuerdo a lo que tú expusiste y dice así educar en pandemia educar a distancia educación virtual rendimiento asistencia uso de datos toma decisiones en nuestra escuela con liderando escuelas me da sentido y me siento más vivo usando los datos con real sentido eso para ti y por lo demás ¡qué bonito! ¡qué bonito Eugenio! muchas gracias me encantó me encantó y quizás recalcar también de lo que comenta Eugenio en esas palabras también tan sintéticas y efusivas ¿no? como que aclara mucho lo que tú has señalado a lo largo de la presentación para que es el propósito es decir los datos porque sí no mueven como mueve un dato donde la comunidad en el fondo se está haciendo una pregunta que también es parte de lo que tú has planteado sí súper importante lo que dice el José como el dato porque sí no nos sirve tiene que el dato cuando tiene un propósito recién ahí sirve de algo el dato por rendir cuenta no nos sirve quizás si les parece darle el paso María José a Romina a Catalina también para poder hacer el enlace para cerrar el círculo digamos con los aspectos de liderando escuelas y también ahí pedirte un complemento Bárbara para poder remirar las funciones desde este sentido que tú nos has compartido y has enriquecido perfecto encantado bueno no sé si se me escucha bien ya súper entonces la idea ahora es con Catalina mostrarles un poco que yo también sé que ya lo conocen muchos de ustedes de qué manera también todo esto que ha sido súper interesante que nos ha contado Bárbara en relación a los datos y a construir también la mejora a través de estos datos pero con un sentido se puede ver apoyado a raíz de distintas funciones y herramientas que tiene el programa Liderando Escuelas y en ese sentido el programa tiene funciones que no solo les van a permitir recopilar y recoger datos sino que también y ahí viene esta invitación a que como comunidad ustedes puedan hacer uso de estos datos para orientar una mejora yo aquí me tomo también de unas palabras que dijo Bárbara en relación a que ustedes como líderes dentro de sus comunidades pueden tomar decisiones que impacten y que puedan apoyarlos para mejorar las prácticas y las creencias al interior de la comunidad y en ese sentido Liderando Escuelas a través de distintas funciones busca apoyarlos en esos elementos entonces yo voy a compartir pantalla ustedes ahí me dicen si es que se ve porque yo dejo de verlos ahora sí se ve perfecto Romy se ve muy bien super entonces yo aquí les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar solo un par de funciones que creemos que pueden de alguna manera apoyarlos en esto que menciona Bárbara teniendo siempre como base lo que también mencionó José Manuel en relación a que el uso de datos por solo ser datos no tiene sentido sino que hay que construirlo y el construirlo implica también un trabajo en equipo un trabajo como una comunidad entonces el primero de lo de lo que les voy a mostrar tiene que ver con la función reportes de acompañamiento que como bien también mencionó Bárbara entrega toda la información que ustedes hacen de los procesos de acompañamiento y la idea de esto es que ustedes como bien decía uno de los de los tipos de datos que mencionaba que tiene que ver con el dato de los procesos escolares mencionaba Bárbara ustedes puedan tener claridad también de cómo se están viviendo los procesos de acompañamiento al interior de sus comunidades cuáles son las principales áreas en las que se requieren apoyos y también cuáles son las principales áreas donde están las las fortalezas del equipo la idea de estos datos es que ustedes no tienen que hacer nada más que vivir el proceso de acompañamiento porque liderando escuelas les entrega estos gráficos de manera instantánea sistematizada ordenada y también por filtros ustedes van a pueden verlo por fecha según departamento según docentes y eso les va a permitir también tener completa claridad de cómo están viviendo estos procesos y a partir de eso tomar decisiones pedagógicas orientadas en la mejora entonces acá la invitación es no sólo a quedarse con estos datos sino que ver cómo trabajar estos datos para que efectivamente se pueda ir mejorando como comunidad y otro de los datos que también se entrega esta función y que lo voy a mencionar porque tiene relación a algo que también comentó Bárbara en su momento tiene que ver con los resultados de la encuesta la voz del profesor acompañado que a ustedes les va a permitir también saber este tema de los datos en función de las percepciones y reconocer ahí también cómo se están sintiendo a sus docentes en relación a los procesos de acompañamiento al aula con qué percepciones se quedan después de vivir estas instancias creen que les está aportando para su desarrollo profesional o no y la invitación es de nuevo no sólo quedarse con el dato sino que ustedes como equipo como líderes tomar esta información y decir bueno los profes nos están diciendo algo a través de esto cómo lo hacemos para que si eventualmente los equipos creen que estos acompañamientos no están generando un impacto en su desarrollo profesional cómo lo hacemos para revertir esta situación para trabajar en conjunto y para que los docentes sí vean estas instancias como un crecimiento profesional entonces todos estos datos que entrega Liderando Escuela los invitan a ustedes a que no sólo los miren sino que también puedan trabajarlos como comunidad para tomar decisiones y que les permitan crecer crecer como equipo no sé Cote tú tienes creo que tienes el micrófono abierto si quieres complementar algo sí recién la abrí solo agregar también cómo estos datos cobran vida y cómo yo me hago cargo de esta información por ejemplo si los profes nos están diciendo que no no repercuten los acompañamientos que estamos haciendo en su desarrollo profesional docente o que sí repercuten también no sólo mirar como el vaso medio vacío sino también medio lleno si ellos nos dicen que sí repercute esto en su desarrollo profesional docente ¿cómo podemos hacer un doble clic sobre este resultado y conversarlo en un consejo de profesores insistimos en esta idea que los datos cobren vida leer más allá del dato haciéndolo colaborativo en un consejo de profesores y usar esta información hacer uso del tiempo formal no lectivo y destinar instancias formales que es muy importante para hacer uso de esta información que no quede en ese sentido al arbitrio y a la espontaneidad de si tenemos tiempo libre lo haremos sino destinemos horas para reflexionar en torno a los datos por ejemplo que en todos los consejos de profesores destinemos 30 minutos ya sea a reflexionar en torno a nuestros datos una reflexión contextualizada y real de nuestro establecimiento educativo ¿verdad? porque qué importante es que un consejo de profesores tenga un foco pedagógico y no administrativo y ahí nosotros varias veces insistimos que toda la información que se pueda mandar por correo se mande por correo aprovechemos el vínculo la posibilidad de tenernos en esta red para poder reflexionar entonces como bien comentaba Bárbara como bien comentaba Bárbara también dentro de los reportes tenemos distintos resultados y aquí liderando escuelas los entrega ordenados por ejemplo cuando hablamos en el último Romy si tú puedes ir a resultado acompañamiento del equipo directivo nosotros en el último reporte donde dice resultados resumen del acompañamiento del equipo directivo tenemos esta tabla donde nos dice cuántos acompañamientos están abiertos cuántos están en proceso cuántos se han cancelado entonces yo también como profesional de la educación puedo apoyar a mi colega preguntándole ¿sabes qué? tienes muchos acompañamientos en proceso ¿necesitas apoyo? ¿en qué te puedo yo colaborar para que tú puedas cerrar esos ciclos de acompañamiento? entonces también dentro del propio equipo directivo creamos este ambiente íntimo donde podemos utilizar esta tabla para ver cómo también lo estamos haciendo nosotros con un espejo que nos permita ver nuestra realidad en temas de acompañamiento pedagógico preguntas comentarios yo solo me gustaría agregar acá tomándome de algo que mencionó Bárbara al principio de la importancia también que estos distintos tipos de datos conversen entre sí y en ese sentido liderando escuelas cada función entrega datos distintos y también permiten que entre las distintas funciones se puedan conectar y se puedan ir nutriendo y a qué me refiero con esto que por ejemplo si en los resultados de los acompañamientos ustedes como unidad advierten algunas debilidades en función a temas en específicos pueden revisar también la función de perfil profesional y de resultados de perfil por equipo y reconocer las capacidades y los recursos profesionales que hay al interior de la comunidad para lo mejor implementar estrategias de mejora con esos recursos entonces la invitación ahí también es que conozcamos cuál es la información y los recursos que tenemos al interior del establecimiento y si vamos a implementar estrategias de mejora en función de los resultados que se arrojan acá en los reportes de acompañamiento veamos primero qué es lo que tenemos al interior del equipo cuáles son las capacidades que hay al interior del equipo si necesitamos por ejemplo realizar un taller o una capacitación en función de un tema que salió como una debilidad en los acompañamientos veamos si hay algún docente o alguien de la comunidad que a lo mejor tiene un curso de eso un diplomado de eso un magíster de ese tema y preguntarle quizás él o ella puede hacer esa capacitación y valorar así también las capacidades y los talentos que hay al interior de la comunidad entonces de esta forma estamos interconectando los datos de las funciones de perfil profesional y resultados de perfil con equipo con las funciones de los acompañamientos y las estamos haciendo de alguna manera dialogar entre sí entonces ahí yo no sé si tienen alguna duda o consulta sobre esto en particular sí aquí solo complementar complementar y para que a ustedes también les entregue una herramienta práctica liderando escuela entrega estos reportes donde ustedes pueden filtrar por curso por profesor por año ya trabajados ya trabajados ordenados entonces aprovechémonos de la potencialidad de la tecnología para poder hacer uso de esta información y también y como siempre dentro de la función de reporte Romy si podemos mostrar el material que hay para que ustedes puedan descargar y trabajar también en sus consejos de profesores este material que se llama leyendo más allá de los números es material que está absolutamente listo que explica cómo podemos leer datos con evidencia tomar decisiones informadas y tomar acciones también basadas en evidencia y este es una PPT que ya está lista para llegar y trabajar muchas gracias Romy y ahora si podemos abrir la palabra para comentarios sugerencias no sé Cata si tú querías mencionar algo sobre la función prácticas inspiradoras que también entrega datos sí como dice la Romy la función práctica inspiradora nos entrega ahora datos e insumos cualitativos yo sé que muchos de ustedes y docentes también les gusta y es clave esta herramienta también para ustedes porque destaca prácticas pedagógicas dentro del establecimiento aquí como ustedes pueden ver se pueden subir imágenes videos PPT solo texto a través de dos formas que se pueden compartir estas prácticas una es a través del acompañamiento donde la pauta donde el acompañante a través de la pauta puede destacar ciertas prácticas o también dentro de esta misma función se pueden agregar entonces en el fondo está este repositorio de prácticas que se destacan de docentes de sus clases pero aquí viene de nuevo la pregunta ¿qué hacemos con esto? ¿dejamos este repositorio que se vea bonito o tomamos acciones al respecto? claramente ustedes como en sus comunidades tienen que darle sentido a estas prácticas pero nosotros también como equipo como recomendamos que a través de estas también se pueden tomar decisiones también se puede cambiar a instalarse estas creencias por ejemplo de trabajo colaborativo entre pares si se ve que ahí un docente tiene una práctica destacada respecto a la clase otros docentes pueden comentarle pedir ayuda y como bien decía la Romy también si vemos que un docente tiene una práctica destacada en cierta área pedirle ayuda que comparta material que quizás pueda hacer una capacitación o diferentes acciones que se pueden tomar al respecto no sé si ahí me quieren complementar algo más y no solo en el fondo es darle un uso reflexivo a esta a esta función bueno en realidad a todas las funciones y aprovechar estos datos para reconocerse reconocerse como equipo como comunidad y darle sentido a toda esta información que se va generando para poder tomar decisiones que les permitan como comunidad también ir mejorando y tomar decisiones en base a datos concretos y a datos suyos de su comunidad de su propia realidad eso eso quería comentar yo no sé si tienen algún comentario pregunta duda si podemos dejar de compartir pantalla Romy para vernos y ya ir cerrando y también escucharlo a ustedes les hace sentido si alguien nos podría contar cuál ha sido su experiencia utilizando Liderando Escuela para la lectura de estos reportes si pudiese también vincularlo con lo que explicaba Bárbara alguien que nos pudiese contar cómo lo está haciendo en vinculando Liderando Escuelas para que también sea una práctica inspiradora para el resto de los presentes y ya vamos cerrando en cinco minutos hola María José quería compartirles un poco también de lo estábamos conversando porque dentro de la reunión acá está el equipo directivo en pleno y estábamos ahí analizando respecto a lo que tú nos decías compartir un poco cómo utilizamos nosotros la plataforma y de qué nos sirve digamos el tema de la voz del profesor a nosotros nos ha sido muy útil como equipo de gestión y en las reuniones de nuestro equipo de gestión vamos haciendo un análisis y vamos proponiendo ideas de cómo poder hacerlo de mejor forma en relación a los resultados de la respuesta que los profesores dan al final de este proceso de retroalimentación eso por un lado y por otro lado nos sirve mucho este insumo de los resultados digamos como tal de los acompañamientos en los informes y reportes que tenemos que hacer respecto de los de las acciones planteadas en nuestro PME que es fundamental eso nos sirve mucho es una herramienta súper importante para hacer un análisis bueno una como para rendir cuenta pero también como para tomar decisiones respecto de qué podemos hacer en relación a qué necesitan nuestros docentes en relación a capacitación a perfeccionamiento a uso de algunas herramientas etcétera eso fundamentalmente queríamos compartir no sé si hay alguna otra cosa que Patricia eso eso María José gracias muchas gracias Eduardo quiero invitar a Sergio que hace estamos ahí comentando alguna mirada que tiene también que complementarse Sergio es supervisor de la región de Valparaíso y darte la palabra Sergio también para complementar tu mirada y quizás con eso ya podemos ir cerrando luego gracias primero bueno agradecer a Bárbara su presentación muy clarificadora y motivadora además por su estilo de presentación necesitamos esa convicción y ese relajo en estos tiempos de tanto agobio de pandemia la combinación la combinación es buena motivación y precisión quería comentar solo dos cosas uno creo que al hablar de cómo usar los datos indudablemente liderando escuelas es un aporte primero porque nos permite acopiar datos en una práctica fundamental de la cual normalmente cuando se guardan datos después es muy difícil utilizarlo porque los formatos en que quedan sin una herramienta como esta son difíciles de procesar eso ya es una tremenda ayuda quiero aclarar de que no tengo ningún porcentaje de participación con liderando escuelas solo me han logrado convencer a lo largo del tiempo a este nivel y eso llevó por ejemplo a que las escuelas de Quilpue todas las escuelas municipales decidieran entrar en el uso las que no lo no lo conocían ni lo habían utilizado y lo segundo creo yo es la riqueza que nos permiten análisis esos datos y ahí creo que es fundamental no quedarnos solo con el dato como su dimensión cuantitativa que es lo que más nos abruma en educación tenemos mucho dato cuantitativo hay una sugerencia al final que nos hacía bárbara de utilizar el Excel pero realmente como el Excel nos pone los nervios de punta porque sobre todo el ministerio nos mandan unos formatos Excel para levantar datos urgentes para mañana a cada rato entonces es otro otro uso del Excel pero también el dato cualitativo y ahí justo antes de que lo dijeran le comentaba por WhatsApp a José una función que a mí me parece muy muy interesante esta de las prácticas inspiradoras porque podemos por ejemplo identificar en qué en qué niveles en qué ámbitos del conocimiento asignatura o qué tipo de rango etario dónde está surgiendo más la disposición a compartir prácticas dónde no y entonces podemos fortalecer eso allí y también podemos fomentarlo donde no está ocurriendo o sea podemos hacer un análisis más profundo no sólo de la práctica en sí sino que nos puede dar ir dando una radiografía de al menos de quién está dispuesto a compartir y bueno con el conocimiento propio cada comunidad escolar podemos identificar si eso realmente una radiografía real o hay buenas prácticas en otros ámbitos pero el problema es que no hay una confianza o una disposición a compartir o sea podemos hacer análisis muy rico a partir de esa fotografía que nos genera esa función de prácticas inspiradoras super muchas muchas gracias Sergio pedirle las disculpas Angélica que también está viendo la palabra que había visto que levantó la mano en cámara así que no no se preocupe gracias bueno buenos días a todos los que nos han saludado primero que nada como que me sentí un poquito tocada en el aspecto de ir cerrando la información cierto que nosotros vamos acumulando en la plataforma bueno si tú te quedas con un con un acompañamiento por decir del año anterior que no fue posible cerrar con la voz del docente o porque no se cumplieron los procesos de acompañamiento eso se puede retomar este año aunque sea un curso distinto el que tiene el profesor o sea eso me gustaría saber cómo sugieren ustedes poder avanzar en esos procesos para cerrar esa esa ese acompañamiento que en algún momento cierto fue efectivo lo publicamos en una práctica inspiradora cierto y también o sea contribuyó al trabajo del equipo entre el jefe de UTP en este caso y el docente porque yo creo de que son procesos que no pueden quedar en el aire como dice nuestra profesora o la señorita que solo que nos está asesorando en el en esta información gracias y ahí es importante señalar no sé verle luego a Romina a ver si el complemento acá está independiente de que el curso sea otro Angélica lo interesante de la voz del profesor es que le permite tener al equipo directivo el insumo para mejorar sus formas de acompañar si eso por el motivo que sea no pudo ser hecho en el mismo proceso de acompañamiento y lo pueden retomar luego lo interesante es que permite al equipo mirar hacia adelante así que desde ahí quizá por supuesto que el escenario ideal es cerrar el ciclo de acompañamiento in situ si por cualquier motivo esto no se logra de todas maneras dejarle abierta la invitación a ese docente ¿por qué? porque como usted bien dice si ese proceso queda abierto hay un proceso de mejora que nos está cogiendo en cambio si yo retomo y digo bueno esto no lo completamos el año pasado pero ¿qué les parece si lo terminamos para que como equipo directivo equipo de gestión tengamos estos datos completos nos replanteamos y de aquí para adelante comenzamos un nuevo ciclo ¿no? así que es pertinente y para eso se verifica ahí que la plataforma de todas formas lo permite gracias sí gracias a ti Angélica y bien importante y bien importante en ese sentido insistir en lo que siempre nosotros les decimos en los talleres que el ciclo de acompañamiento que planteamos con Liderando Escuelas tiene un sentido tiene un por qué y tiene un para qué para nosotros es fundamental que este ciclo se realice en forma completa para que realmente este ciclo tenga el efecto dentro de los vínculos que se crean al interior de la institución entonces insistimos también en eso y por si acaso alguien no tuviese vamos a compartir aquí en el chat el manual de usuario directivo porque quizás no lo tienen no lo tienen el actualizado para que lo bajen en sus computadores ahí está compartido el manual de usuario directivo que es bien importante el manual de usuario directivo ustedes lo pueden descargar ahí del chat lo descargan directamente en sus computadores y en el índice pueden acceder a todo el material del usuario directivo al mismo tiempo pedirle a los que puedan que saquemos la foto oficial entonces si podemos desbloquear también las pantallas después de escuchar a Romy para que saquemos después la foto oficial sí yo solo quería responder a algo que mencionó José Manuel que sí el ciclo da lo mismo el tiempo que haya pasado siempre se puede cerrar con la encuesta a la voz del profesor los ciclos aunque haya pasado por ejemplo un año o meses el ciclo siempre va a estar abierto y va a tener la posibilidad que lo puedan cerrar a través de de esta encuesta así que no habría ningún problema que ahora volvieran a retomar ese ciclo y le pidieran al docente o a la docente que fue acompañado que cerrara esta etapa contestando la encuesta a la voz del profesor retomando ahí lo que dice José Manuel que es muy importante porque finalmente esto les va a permitir mirar hacia adelante y ver también y poder cerrar esta instancia de una forma completa y mirar hacia adelante para ver cómo podemos ir mejorando en relación a cómo estamos haciendo los acompañamientos desde su rol como acompañantes muchas gracias muchas gracias de usuarios de usuarios de usuarios docentes con su comunidad educativa muchas gracias rina entonces ahora con la mejor sonrisa para la foto oficial muchísimas gracias y en especial agradecer a Bárbara Soro muchas gracias Bárbara por acompañarnos en el día de hoy muy didáctica didáctica clara y con herramientas concretas para que los directivos puedan seguir trabajando les mandamos un gran abrazo a vuelta de las vacaciones de julio vamos a seguir con nuestros talleres reflexivos de la comunidad liderando escuelas y que tengan unas descansadas descansadas vacaciones tranquilas que cierren el semestre también con mucha calma y con la mejor energía para descansar un abrazo José Manuel si te quieres despedir Romina Catalina